¿Cómo están amigos? Bienvenidos a Icaro Art, mi nombre es Giancarlo y del día de hoy estaremos pintando a Lil Pum. Así que comencemos, lo primero que voy a pintar va a ser su rostro, vamos a utilizar un color piel, este tono durazno que siempre hay en la caja de colores. Lo vamos a utilizar también alrededor de su cuello, vamos a intentar no pintar los tatuajes que tiene el cuello, luego también los brazos y las manos también se las vamos a pintar con este mismo color. El tatuaje que tiene su brazo izquierdo si vamos a pintarlo, ahora estoy utilizando un tono rosado un poco más oscuro y lo estoy pasando muy suavemente por el color piel que ya había aplicado. Voy a hacer unas sombras en su rostro, como se dieron cuenta en la parte derecha y también en el brazo en la parte derecha, estamos haciendo unas sombras con este mismo tono. La lengua vamos a pintarla de rojo, el tatuaje que tiene el cuello, las calaveras las vamos a dejar de tono blanco y el fuego que está alrededor si de tono rojo. Aquí estoy utilizando un tono café para los ojos y ahora voy a utilizar un color rosado bastante más parecido con un fucsian para pintar las rastas. Vamos a hacerlas más o menos intercaladas, vamos a pintar una rosada y la otra, y las otras rastas las que vamos a pintarlas con este tono piel. Entonces dejaríamos una sí, una no, una sí, una no. ¿Listo? De esta forma las vamos a pintar. Y básicamente ya tenemos a nuestro Lipoon, ahora lo que voy a pintar es el fondo, voy a hacerle un fondo verde, ya que a este personaje le gusta tanto esta tonalidad de color, entonces voy a utilizar un color verde clarito, cerca, o sea como alrededor de él, y un verde oscuro a lo lejos. Y ahorita más tarde lo vamos a estar viendo como lo apliqué, mientras tanto aquí estoy arreglando un poco el color piel, que me quedaron algunos blancos. Siempre a mí me gusta aplicar el color dos veces, tres veces, pasarle la capa para que me quede bien pintado, entonces es un consejo que siempre les doy, que siempre vuelvan a repasar los colores para que así les quede mejor pintado el dibujo que estén realizando. Que a veces veo que ese es el, los mayores defectos que tienen en los videos que ustedes siempre me mandan. Que siempre hace falta que le hagan una repasada a los colores para que no sean estos blancos. Aquí como ven estoy pasando el color verde oscuro y ya habíamos finalizado nuestro video de hoy. Amigos no olviden agregarme en mis redes sociales, en Facebook me encuentran como Icaro Rayabajar, en Instagram igual Icaro Rayabajar. Para todos los que deseen me pueden enviar sus dibujos, me gustaría ver que tal les quedó a ustedes este Lil Pum. No olviden suscribirse a este canal, activar la campanita de notificaciones para que YouTube les pueda avisar cuando suba un nuevo video. No olviden dejar su like, compartirlo con todos los amigos y dejar su comentario de que otro personaje o que otro artista desean que yo dibuje. Así en una versión animada, ¿listo? No siendo más, yo me despido, nos veremos en una próxima ocasión y hasta luego. ¡Suscríbete al canal!